De nuevo, Mijas Pueblo Altísimo No sé cuánto estaremos Impresionante esta callecita Angosta Con autos de los dos lados De Tríbal Navajería Pero qué es Tocá luz acá Por los árboles ¿Qué opinan los chicos? ¿Están felices? En este lugar tan raro ¿Qué pintoresco? Las casitas ahí al lado Todas blancas La señora con la mascarilla Sí, y todas las casas blancas Con maceta Si viene un auto no pasamos dos No, es que es todo mano para allá No, de doble mano ¿En serio? El señor paseando al perro, a los caminando Es increíble Es especial, un lugar único ¡Abuelo! Si, a ti un momento Muy bien Qué lindo Impresionante Acá Se va a firmar justo Los vecinos de pueblo Uy, qué impresionante Ah, bueno Es un poco angosto Como verán Mira esto ¿Y dónde está el centro? Pasamos justo Un auto ancho ¿Una camineta no pasa? Y estamos yendo al centro Esta es la calle alegre Sí Ay, no sé Es increíble Que bien Aprovechen, disfruten Porque esto es único Esto sí que es único El malconcito Esta calle alegre No me pones a Instagram, eh No La señora con el perro Una callecita Y a Facebook Nada más a mis amigos Y a familia Ah, esta es la esquina De la calle San Sebastián Esperamos